Gracias por ver el video. Buen día chicos, vamos a empezar por la conexión, así que bueno, hoy la idea es terminar con esta parte, con este práctico que está dividido en dos, no sé si se notaron, la primera parte que es el polinomio, que es la que seguimos avanzando el pasado pasado, y hay una segunda parte que es la que vamos a ver hoy, que es el video con los factores. Los factores de polinomios, ahí alguno no lo ha visto, así que vamos a suponer que no lo sabe nadie, así que lo explicamos de cero. Pero antes de meternos con los factoreos, no sé si quiero retomar algún ejercicio puntual del sábado pasado. Esto de los polinomios sabemos que son molestos como tema, también es molesto explicarlo para todos, pero son necesarios, así que tenemos que ser más amigos de estos polinomios. ¿Quieren ver o que creamos así alguno de los ejercicios que tenían para resolver, algunos que hayan exportado, o que no quieran pasarlo? Los hablamos ahora. Busquen libre y digan. Lo mandamos. Sí. ¿El 8? A ver, el 8. Ah, ok. Ok. ahí hay que descomponer esa figura todo lo que se hace con los números enteros se puede hacer con los polinómicos todo lo que se hace con los números enteros se puede hacer con los polinómicos ahí la medida de esta figura son polinómicos pero uno puede sumar si me piden perímetro recordemos que es sumar lados ¿verdad? eso es perímetro sumar lados de cualquier figura así que si nos piden perímetro sumo todos estos lados como si fuese número ya sabemos sumar polinómicos acá pide área el área cada figura tiene su forma si no es como el perímetro como si se suma el lado cada figura tiene su forma y ahí uno puede descomponer dos figuras conocidas quizás alguien lo cambió y lo quede compartir ¿cómo puedo descomponer ese sistema que está ahí? cuadrado y triángulo la idea es partir acá y trabajar por un lado con esto que es conocido cuadrado habría que ver si es un cuadrado parecía que sí entonces esta figura del cuadrado ¿recuerdan el área? el área de un cuadrado que hemos reciclado mejor dicho ¿cuál era? no escuché si es un cuadrado si tengo la seguridad si es un cuadrado es un cuadrado si hicimos el cambio porque no lo sé es base por altura en el caso que sea un cuadrado la base y la altura serían lo mismo y que es lo que se supone ¿ok? por otro lado yo voy a poner base por altura donde esta es la base por y esta sería la altura de ese cuadrado o restránculo que sea y después le sumaría esta esto que sea área 2 esta que está acá meta el área 1 el área 1 es el área de un triángulo y ahí hay otra fórmula ¿recuerdan? ¿vale? la fórmula del área de un triángulo ¿no? es parecida es la de rectángulo partida de un triángulo por eso es base por altura sobre 2 esas son formulitas que uno tiene que tener siempre a mano base que la base ahora es esta porque estamos hablando del diálogo pongamos un D pero D sub 1 por altura pero la altura es esta vamos a ponerle H sub 1 para no confundir con esta sobre 2 bueno el tema es ¿cómo hago con los polinomios? el área de el área 2 en la del rectángulo esa según los datos la tengo acá tengo la base y tengo la altura así que esta es la fórmula la base en la fotocompia dice 3x más 2 así que dice bien por la altura que es 5x menos 1 y acá a multiplicar un polinomio distributiva y cuando me toque multiplicar x con x se muere con n y de ahí voy a buscar una expresión un polinomio que va a representar el área 2 el área de ese rectángulo o cuadrado y ahora el tema es cómo trabajar con el triángulo porque necesito esta medida y necesito esta medida ¿cómo vamos? a ver para ver para ver los datos ¿cómo saco la altura del triángulo y cómo saco la base del triángulo ahí está el tema porque después de multiplicarlo dividido por 2 eso es una cuenta ¿cómo sacan ustedes esta medida? ¿cómo harían? 3x más 2 sería que estar muy bien a esta medida a esta base si le salgo el que estoy haciendo me queda ejemplo la base del triángulo que luego se va a sacar esa es la que vamos a ver entonces si acá le resto 4 me va a quedar 3x menos 2 esa es esta medida la base 1 3x menos 2 acá ya le resté el 4 y con la misma idea con la misma estrategia ¿cómo saco la altura del triángulo? 7x más 3 menos 5 perfecto a ese lado grande que es 7x más 3 le resto esta medida y lo que me queda limpio es la altura del triángulo esa es la trampa del triángulo ¿si? y si hago esa resta ¿qué me queda? 2x más 4 después controlen dividido distributiva este es un medio si quieren en lugar de ponerla acá ponen un medio por ¿si? y hacen la distributiva el resultado no va a ser un valor numérico sino el resultado va a ser un polinomio por eso la conseña de ese expresar el polinomio que representa el área de la figura o sea el resultado va a ser un polinomio bueno ese es el dibujo más o menos cuando tiene esas peludas así hay que descomponerla en cosas conocidas finalmente era un cuadrado eso me parece que no era un cuadrado ¿no? finalmente algún otro ejercicio que veamos no lo resolvemos pero sí lo echamos como para darle el empujón y en algún momento van a hacer claro este era el difícil en el inciso B del mismo ejercicio ahí sí van a tener que contar un balón numérico porque el inciso B dice ¿cuánto tiene que valer X para que el área de la figura sea igual a y le damos ese valor de 1.179 cuando sumen las dos porque recuerden que después hay que sumar la área 1 más la área 2 ese polinomio lo igualan al 3.174 y ahí hay que arrojársela para encontrar porque va a quedar una ecuación igual algo más de este práctico en el inciso B cuando sumemos al área 1 con el área 2 eso lo igualamos a el 3.000 y ahí hay que fijar ahí sí hay que encontrar un balón recuerden alguna otra pregunta busquen algo que me haya quedado porque hay un tema fuerte dentro de este práctico el jueves estuvieron comentando o preguntando de ese punto que todavía tenemos y preguntando pero preguntenlo aprovechen y lo más difícil intento ese práctico el escasillo 11 ahora se lo compro en pantalla escasillo 11 ok el que dice si es este que tengo acá 11 determinar si x igual a menos 1 es raíz del polinomio ese es ok el tema es recordar el concepto de raíz la clave está ahí cuando un número es raíz de un polinomio alguien sabe la respuesta o que tengo que hacer para saber si un número es raíz de un polinomio que hay que hacer una cuentita rápida hay que hacer una cuentita rápida si es cierto la cuenta va a dar 0 cuando no es el valor momento si porque uno piensa las raíces por ejemplo de las parábolas cuando las graficamos si le asignamos ahí el valor 0 y ahí aparecía es cierto es más fácil decirlo así un número de un polinomio si al reemplazarlo ese número donde está x la cuenta me va a 0 entonces ahí tengo el x igual a menos 1 vamos a ver el 11 a ver este es el valor que me preguntan si es raíz de este polinomio x al cubo menos x cuadrado menos 2x entonces ¿qué te voy a hacer? acá poner 1 acá poner 1 es menos 1 ¿verdad? y acá menos 1 y hacer la cuentita el concepto es fácil lo peligroso son es la cuenta porque encima como es negativo acá además hay otros menos entonces nuestra cuentita es hacer así en lugar de x pongo menos 1 esto es notación esto es lo que va a valer si lo pongo así está mal ¿tienes lo correcto? poner los paréntesis poner los paréntesis porque si lo dejo así el exponente 3 afecta solamente al 1 y no afecta al menos lo pongo así que lo correcto afecta al 1 y afecta al menos siempre que sea negativo usar paréntesis este menos el de acá este que estoy repasando no está demás separar en términos al contrario es conveniente hacer algo por la duda el primer término ¿cuánto me va a dar? menos 1 ahí venía la realista ¿no? que decía que si le poneste sin par y esto es negativo el resultado va a salir en cambio si es par esto va a ser positivo pero claro hay un menos que está acá adelante por eso si bien esto da 1 positivo acá hay un menos y este menos con este menos realicimos y esto me da ¿me da cero eso? sí como la cuenta me dio cero respondo en forma afirmativa y digo menos 1 es raíz de ese polidón hay otra partecita creo ahí dice ¿puedes encontrar otras raíces? ya tenemos una que es menos 1 y ese valor ahora sabiendo que es raíz me puede ayudar a encontrar otra de qué manera voy a borrar esto es el mismo ejercicio tiene dos cosas primero ver si me lo vemos de raíz cosa que ya decimos que sí porque hicimos la cosa si después dicen ¿puedes encontrar otras raíces? ustedes creen sí no o si dicen que sí ¿qué hay que hacer? ¿no? yo con ese menos 1 cubro a hacer algo que tiene que ver con esto ¿qué es eso? una división por Rufín sabiendo de qué es alguna raíz yo puedo plantear esta división del polinomio dado dividido x menos la raíz acá menos por el menos hace más o sea que el divisor tiene forma de x más 1 eso me habilita aplicar Rufín ¿qué gano con Rufín pasar acá como con 7 un polinomio pero ¿qué grado va a tener el polinomio cuando yo divida ese tipo de Rufín tiene que ver con el grado del dividendo el dividendo del grado 3 cuando uno aplica Rufín baja el grado en 1 me queda el grado 2 y ahí ya puedo aplicar la cara para ver si importa la frase de dónde sacó el divisor el divisor se arma así x menos la raíz entonces la cuenta la división que vamos a plantear es esta como es una división ordenar y completar ¿verdad? dividendo dividido x menos la raíz el menos menos se hace mal si si yo hago eso con todas las raíces o con las raíces que uno no conozca el resto si o si va a dar 0 si es raíz si no no hagámoslo rápido ¿qué pongo acá? 1 menos 1 menos 2 y 0 este se me jodió un poquito eran los coeficientes de acá el 1 está acá el menos 1 está acá no olvidar el signo el menos 2 y el 0 coeficiente y acá poníamos ¿qué poníamos acá? este valor cambiado de signo que no es otra cosa que la raíz esto es la raíz ahí es fácil por fundirse lo primero que usted aprende es mirarlo acá dice este cambió de signo está bien así se lo enseñan al principio y después cuando empieza a incorporar cosas sabiendo que es raíz esa raíz es la que hay que ir acá y el procedimiento decía que este baja se copia ¿verdad? después se multiplica con el menos 1 y se suma la columna multiplico ubico y sumo la columna multiplico ubico y sumo la columna el último valor ya sabíamos que tiene que ser 0 el resto acá está el cociente el polinomio ¿cuál es el polinomio el cociente? bueno sabiendo que era el grado 3 dividendo este cociente es el grado 2 donde este numerito acompaña al x cuadrado este numerito acompaña a x a la 1 y este es el término independiente y ahí me quedo el polinomio del grado 2 y a ese polinomio del grado 2 le puedo encontrar las raíces como lo hicimos en el plástico anterior igualando a 0 como planteaban allá puedo encontrar las otras raíces este ejercicio va a ser importante cuando a ustedes toque calcular límites esas cosas porque van a poder bajar el grado de un polinomio para calcular raíces sacar raíces de un polinomio de grado 3 no es fácil entonces le bajas un grado y ahí sigue el paso bueno ese es el empujón entonces para ese ejercicio lo que estábamos ahora ¿algún otro? ¿cuál? el 9 o el 10 vamos al 9 o el 10 hoy vamos a ver otra herramienta para para resolver ese nuevo ejercicio que son los pantorrios esto que hicimos hoy es un pantorrio en realidad pero hay otro método de pantorizar que nos ayudan a encontrar raíces el 9 o el 10 son del mismo tipo ¿no? porque tienen que ver con el algoritmo de la división yo le decía al principio que todo lo que se hace con números enteros este se puede hacer con los polinomios entonces si uno piensa en los números enteros el algoritmo de la división recuerdan que funcionaba de esta manera o lo planteó con un polinomio un polinomio dividendo o P dividido un polinomio que es divisor que se llama Q arroja un cociente y acá un resto dos polinomios y que dice el algoritmo que el dividendo se puede expresar como cociente por divisor o divisor por cociente como con el primero divisor por cociente que es lo mismo que cociente por divisor ¿verdad? no hay problema de la computativa acá más el resto este es el algoritmo bueno tiene ese formato el ejercicio el 9 y el 10 tiene ese formato lo que habría que ver primero identificar en esa información quien es el dividendo que debería ser lo más fácil a ver si lo ponemos a la pantalla si el ejercicio el 9 bien en el ejercicio 9 ¿ven el polinomio P que sería el dividendo? ¿se compara el algoritmo con esto? ¿cuál es el dividendo? el primero uno se orienta con un grado ¿si? el dividendo ¿qué grado tiene? 6 ese tiene que ser el dividendo porque el que está acá tiene grado 2 y el que tiene grado 4 el dividendo tiene que ser el grado 6 más rápido después habría que ver entre estos dos el resto hasta acá entre estos dos cuál es el divisor y cuál es el cociente y ahí van a tener que probar van a tener que armar la división bien armamos una así de rápido si ustedes me distan porque no verán la relación a ver me dejan el dividendo ya ordenado y concreto por favor el dividendo ¿cuánto es? 7x6 7x6 0x 5 gracias menos 12x4 5x2 positivo 0x 0 muy bien gracias ahí no hay duda que ese es el dividendo aprovecho de comentar cosas que siempre preguntan cuando uno concreta el 0 como no tiene signo acá puedo poner menos menos 0 y puchar a 3 pero para qué poner 0 si menos y menos siempre me da el problema por eso siempre pulsemos más ahora sí dividido y tomemos cualquiera diganme cualquiera de los que están multiplicados ¿qué pasa ahí? ¿menos? ¿sí? 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 ¿por qué hice esto y lo hice Ruffini? ¿por qué lo armé así? ¿no lo armé como hace un rato con Ruffini? ¿sí? 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 el primer término por eso era importante ordenarlo el primer término acá dividido el primer término acá este tiene que estar ordenado no hace falta completarlo cuando divido primero los coeficientes y cuando divido los coeficientes me quedan 7 dividido menos 2 esto ya va a dar algo raro 7 dividido menos 2 o lo creo como menos 7 medios o si no me gusta la fracción acá puedo usar el decimal ¿cuál es el decimal de 7 medios? 3,5 que es la mitad de 7 cuando uno divide por 2, mitad y lo otro importante es cuando trabajo con las x la propiedad dice que arrega este exponente por eso cuando hago x a la 6 dividido x a la 4 acá me da 6 menos 4 bueno, si hay algo que que da información porque yo no vi en el práctico este coeficiente entonces esta división no se corresponde con la situación si no vi bien en el práctico pasa eso cuando comparan lo que se obtiene acá con lo que tiene en el denunciado a la vez que este valor no aparece entonces esa división no es la que hay que plantear hay que plantear la otra pero bueno tenemos que mostrarlo por eso hagamos los pasos más o cambiamos ¿qué es lo que se ve? cambiamos acá ponemos el otro en lugar de este ¿si? este este ya lo descartamos ¿me distante el otro? ¿cuál es el otro? no, de nada porque es x x al cuadrado más 3x más 1 bueno entonces 7 dividido por 1 que está acá es 7 x a la 6 menos 2 me queda 4 y ahí ya si comparan con la información pareciera que es 7 ¿si? pero hagamos unos pasos más para recordar esto que no nos gusta acá tenemos la zona distributiva este que se obtiene se distribuye con todo el divisor con los 3 cambios multiplico cuando multiplico sumo exponente y lo acomodo acá con el signo cambiado donde corresponda para que me quede columnado cuando multiplico por 1 me da lo mismo 7 x a la 4 acá esta x a la 4 me queda 7 positivo acá le cambio el signo esto de cambiar el signo abundantilugio para sumar y no restar que es eso después este por este 21 x a la 5 acá hay un 1 como exponente 21 x a la 5 x a la 5 está acá 21 positivo que cambio el signo si no hubiésemos completado no teníamos lugar para ubicar esto por eso es importante completar y este por esto me da 7 x a la 6 le cambio el signo así y después lo que tenemos que hacer es sumar esos regulones y el primer término siempre se va a cancelar porque 7 menos 7 me da 0 0 menos 21 me da menos 21 en x 5 menos 2 menos 7 menos 9 no se hace arreglar el signo que es otro error que se comete menos 2 menos 7 menos 9 en x 4 y ahí terminó mi primera vuelta digamos mi primer signo porque ahora tengo que bajar y empezar de nuevo ahí le contó no había que restar claro lo que pasa es que nosotros en lugar de restar le cambiamos el signo para después sumar si ustedes piensen que cuando no se hacen 7 menos 9 eso es lo mismo que hacer 7 más menos 9 pero mismo entonces para evitar este menos de acá le cambiamos el signo y sumamos eso nos permite trabajar directamente con estos signos bueno ahora bajamos todo lo que nos quedó por ahí no se encuentra todo pero yo acostumo a bajar todo el signo y volver a empezar volver a empezar es tomar el primer término acá dividido el primero de acá si contamos una expresión después la multiplicamos y así los ciclos que sean necesarios agarramos un nomás menos 21 dividido 1 ahí si hago rebaicirnos x a la quinta dividido x a la 2 es x a la 5 menos 2 3 ahora voy a trabajar con el menos 21 x al cubo para multiplicar por los 3 términos pasa en el controlato que no me equivoque primero voy a multiplicar por el 1 me queda 21 x al cubo le voy a cambiar el signo multiplico por este término y cuánto me da menos 63 menos 63 x a la 4 me cambio el signo y debajo de x a la 4 y 21 x al cubo que es negativo por x al cuadrado me da 21 x a la 5 le cambio el signo ahí tengo una nueva signo esto me da 0 esto lo sumo con esto ¿cuánto me da menos 9 más 63? 54 54 gracias 0 más 21 me da 21 positivo y termino el segundo 100 bajo lo que me queda y vuelvo a empezar ¿hasta dónde? hasta dónde hasta que el grado de esto que voy a obtener acá si esto es mayor o igual al grado de acá tengo que seguir o sea que acá vengo para seguir y hasta ¿hacemos una más? ¿una más? bueno díganme si yo escribo acá ¿qué pongo? más o menos este es positivo este es positivo más ¿cómo sigue? 20x al cuadrado muy bien claro porque 54 dividido de este 1 es 54 10 x a la 4 poné aquí a la 2 resto exponente me queda aquí a la 2 ahora esto por todo eso ¿sí? 54 acá me olvido de bajar 54 x al cuadrado por 1 lo pongo acá le cambio el signo 54 por 3 gracias 162 x a la 3 ahí me da positivo acá le cambio el signo y esto me da menos 54 x a la 4 ahí está sumo se cancela menos 162 más 21 21 menos 162 ¿cuánto da? ¿lo tiene? menos 142 gracias y ahí terminó la otra vuelta me quedo del grado 3 puedo seguir y me va a quedar uno del grado 2 puedo seguir el 2 está más así que eso gracias a la diferencia de los primeros es tedioso esto ¿no? pero es buen ejercicio en el sentido que si uno hace unos 23 ejercicios de estos aprende bien a multiplicar porque acá está involucrada la multiplicación y la suma entonces un ejercicio de este tiene todas las operaciones más las propiedades de potencia entonces es un buen ejercicio alguno hay que hacer ¿sí? bueno el 10 es del mismo tipo para el que preguntaba del otro lado de la conexión bueno quería llegar a este ejercicio porque es lo que siempre pregunto bueno ¿había algún momento que está que podés o no? está para preguntar todo este bueno estos por ejemplo lo van a usar ¿sí? lo van a usar este uno lo puede mirar como función también van a graficar los polinomios le van a buscar el orden al origen todo lo que hicimos con función también lo van a hacer con las funciones polinómicas gráficamente lo pueden probar ahí en en el graficador se comporta con ondas este van a encontrar puntos máximos puntos mínimos después en análisis le van a enseñar a cómo usar las derivadas para contar esos valores y son funciones buenas porque aceptan todo en los mínimos de los polinomios son todos los reales porque yo no voy a decir que puedo poner cualquier valor numérico acepta todo ¿sí? por eso son funciones buenas ahora sí hablemos de factoreos actualización factoreo dice lo mismo ¿se acuerdan cuando factoreo los números? ¿cómo se factorezan los números? había algo que en primera que en el seminario se 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 ¿cómo factorizar números? ¿cómo factorizar números? me parece que está aunido con los números es más fácil de si cuando hablando de sumas y restas lo que separa el más y el menos se llaman términos y los factores ¿cómo se detenían? es algo que está bueno aclarar ¿no? ahora ahora lo comento si lo que ha dicho no le decíamos que todo lo que se puede hacer con los números el pedo se puede hacer con los polinombros en algún momento a ver ¿qué es lo que es? esto ¿dees conocido esa disposición? ¿no? ¿no? ¿hacía tiene alguna ncd o ncd más o concursos? claro este era el primer paso para encontrar eso esto me dice cómo descomponer al número 24 entonces buscamos los divisores de acá y de este lado quedaban todos los divisores que son números primos primos eran los que se dividen por sí mismos y por el 1 ¿sí? más menos entonces el 24 ¿por qué se puede dividir? el más chiquito ¿cuál es? el 2 hago la división y ahora se toro como tanto acá ¿qué pongo? 2 y 2 y hago lo mismo con el 12 se puede dividir por 2 y el resultado acá 6 y el 6 se puede dividir por 2 y acá se me da 3 el término se divide por 2 es primo solamente se puede dividir por el 3 ahí se compra es lo que me dice que el 24 lo puedo dividir como 2 por 2 por 2 por 3 y aproveito de decir lo de factores lo que separa esa operación de multiplicación a esos son los factores el 2 es un factor este es otro factor acá no hay término hay factor bueno pero en lugar de escribir 2 por 2 por 2 escribimos 2 elevado a la 2 entonces el 24 se puede descomponer así ¿si? y esta descomposición es única salvo el orden de los factores es única lo mismo vamos a hacer con los polinomios vamos a descomponerlo en una multiplicación de cosas que no se puedan achicar más por eso se dice deducible también se dice de expresiones clínicas pero vamos a agarrar un polinomio y vamos a transformarlo como creación principal en una multiplicación bueno a ver esta palabra de factorización factorero factorizada ya la hemos usado ustedes se acuerdan en el sistema que se acuerdan en el sistema estaba la forma polinómica la forma canónica y la tercera era la forma factorizada ¿en qué tema de eso? en función cuadrática en función cuadrática entonces voy a tomar como partida esto que ya es conocido acá tengo el polinomio claro un polinomio de la voz pero la puedo mirar como una expresión cuadrática como una función cuadrática cosa que ya sabemos trabajar y a eso esto es la forma polinómica se llama así forma polinómica pero esto también lo podemos expresar como coeficiente principal por recuerdan esto recuerdan eso si nosotros buscamos x1 y x2 que son las raíces que nos contamos usando la cara o lo que sea y encontramos esos numeritos que los tenemos acá 1 y menos 5 1 y menos 5 1 y menos 5 bueno si lo comparan con esto acá están los productos acá tenemos el factor 2 el factor x menos 1 y el factor x más 5 y de esta expresión donde la operación principal es la suma y la resta porque acá hay términos las operaciones principales son las sumas terrenos acá la operación principal es el producto factorizar es transformar el producto y hay distintos métodos esto digamos es una definición que decía si tiene una función cuadrática busque las raíces y arme esa expresión y ya ha quedado factorizada pero bueno después si tengo un polinomio que no es de grado 2 es de un grado más grande ya esto no me sirve ya no me sirve bajar no me sirve tocar si se puede buscar raíces por otros métodos pero según la situación uno aplica un método de factorio u otro método entonces estos casos especiales tiene el nombre alguno que lo haya visto recuerda el primer caso factorio el más simple acá se lo dice se llama factor común lo escribo acá como primer caso especial factor común es lo primero que uno siempre intenta hacer a mí me da el polinomio lo primero que hay que intentar si se puede es buscar factor común ahora comentamos cómo cómo lo hacemos acá está mi polinomio que se llama vamos a empezar con este ahí tengo un polinomio de dos términos y un binomio a mí me da los dos pero si yo miro esos dos términos este ¿qué se repite en estos dos términos? esa es la pregunta claro es buscar las cosas que tienen en común cosas que tienen en común significa cosas que se repiten y lo que se repiten en esos dos términos es la X y ese es el factor que me va a permitir armar la multiplicación X acá está el factor acá está el for y acá me va a quedar un paréntesis en ese paréntesis me van a quedar dos términos porque acá tengo dos términos había algo importante para tener en cuenta está bien la X se repite los dos pero ¿qué tomo? X a la 1 como está acá o X al cuadrado que está acá porque uno decía que hay que bajar en el menor exponente eso hay que tenerlo presente se busca el que se repite con el menor exponente ¿me sirve? sí ¿sí? ahora la otra dificultad es ver lo que queda acá el más está acá quizás acá lo voy a dar más fácil acá tenía 7X esta X salió afuera como factor común ¿qué me va a quedar acá? repito esta X salió acá afuera por lo tanto se va a tener que así en el primer término tenía X al cuadrado que es como tener X por X una de esas X salió afuera salió acá pif y queda acá ahí está y ahí quedó ya armado el producto ahí está factorizado ahí terminó el ejercicio esto uno lo puede mirar como lo contrario a la propiedad distributiva nosotros propiedad distributiva sabemos hacer la pudo aplicar acá para verificar si me da esto si yo por la distributiva esto por esto me va a iniciar cuadrado que está acá y esto por esto me da 7X que está acá entonces me quedo tranquilo y se había resuelto la distributiva me ayuda a verificar si saqué bien el factor común bueno este es el caso más sencillo a ver otro polinomio que se llama B 6X a la 11 menos 9X a la 7 más 12X a la 6 más 3X a la 4 de ahí que es un salto grande ¿no? de un binomio pasé a un patrimonio 4 términos ahora tengo que mirar 4 términos y ver que se repite en esos 4 términos X se repite eso lo veo bien está en todos los términos aquí ahora dijimos que X sacó fuera que le va a la cuarta el de menor exponente y acá tenemos exponente 11 exponente 7 6 4 tengo que sacar X a la cuarta como factor común mirando las 6 pero si uno mira los coeficientes los números también hay algo en común entre los números ¿qué se repite numéricamente en todo? el número 3 lo que está acá este 6 este 6 es 3 por 4 por 2 este 9 3 por 3 el 12 3 por 4 y el 3 3 por 1 es el que está el 3 en todo o bien mirenlo como son todos múltiplos de 3 o 3 es divisor de todos esos números todo eso es lo mismo el que se repite entonces ese 3 también lo voy a sacar como factor común además del X a la 4 yo sé que acá me tienen que quedar 4 términos porque arriba tengo 4 términos entonces dirá al menos en el primer término tenía 6 X a la 11 ¿qué me va a quedar ahora? 2 X a la 7 claro porque 7 más 4 me da el 11 si yo tuviera que hacer la distributiva acá tengo que sumar exponentes y me tiene que dar esto y 3 por 2 me da el 6 o sea que está bien menos este menos que está acá tenía 9 X a la 7 ¿qué me va a quedar ahora? menos 3 X al cubo está bien porque ese 3 por ese 3 me va a dar 9 y 4 más 3 me da 7 sigo tercer término acá ese 12 me da 6 4 X al cuadrado bien 3 por 4 me va a dar 12 y 4 más 2 me da 6 y acá ¿qué me va a quedar? ok voy a comentar el error que se comete acá no ven este 1 esto lo pierde porque un hombre dice esto salió afuera esto salió afuera salió afuera no quedó nada así lo piensan pero hay que sospechar porque yo hiciste el resto porque si hay 4 términos tiene que haber 4 términos no si yo lo termino acá me van a quedar testando pero es sospechar que no está mal y la otra manera es ver ese 1 lo puse a propósito acá sería este 1 que es esta ahí termina ahí armamos el producto ahí está factorizado y ahí terminamos con nuestro segundo ejemplo con nuestro segundo ejemplo si tuviese esto lo tengo acá lo voy a escribir un polinomio c que es así 6x al cuadrado menos 1 más x al cubo un tercer polinomio que se llama c le doy tiempo para el comer porque si no no paro más vayan preguntando si me entienden que se llama c 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 10 12 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 ¿Qué opinan del tercer ejemplo? 6x al cuadrado menos 1 o x cubo Tengo tres términos Hay algo común a ver recuerden de no levantar el volumen porque si no interfieren con los compañeros que están conectados ¿Hay algo que se repite en los tres términos? en este ejemplo ¿el 1? bueno, así esto 6x1 el 1, sacar 1 por no sacar nada x lo tengo en el primer término lo tengo en el tercero pero no lo tengo en el segundo no se repite y x más 3 entonces digamos que acá no podría aplicar este caso de sacar factor común ¿sí? entonces aclararían acá no podemos aplicar este caso claro, acá dice el 1 eso es cierto el 1 está en los tres términos pero poner 1 por paréntesis el mismo polinomio es dejarlo como está bueno este ejemplo está como para que estén atentos que no siempre se puede aplicar el factor común por eso existen los otros casos bueno voy a borrar arriba voy a poner 2 como segundo caso que es muy usado lo va a necesitar mucho ok, ya bien lo comentó cuando vieron multiplicación del polinomio esa es la diferencia ¿cómo era esto? la diferencia de cuadrado ¿por qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿lo BETO? ¿qué tal? A ver, como ya se había mencionado esto, vamos a ir recordando. Lo que comentó Chacén en la clase pasada es esta expresión en general. Esto multiplicado por esto, esos dos paréntesis son conjugados, porque los términos son los mismos, pero cambian las operaciones, uno está sumando y el otro está restando. No importa si está acá la reja primera y la suma después, eso no importa. Son conjugados. Cada vez que tengo esto, la herramienta que teníamos era la distributiva, que Charnet lo mostró, hizo toda la distributiva, en esa distributiva había cuatro términos, pero al ser conjugados los términos centrales se terminan simplificando, se cancelan siempre. Por eso sobrevive solamente el A por A, el menos y el B por B. Y acá está la diferencia, la palabra diferencia hay que hacerla con la resta. Acá está la diferencia. D cuadrado. Diferencia D cuadrado. Pasar de acá a acá, es lo que conocemos, es lo que es lo que va a hacer. La idea ahora es al revés, pasar de acá a acá. Voy a tener que identificar la resta, voy a tener que identificar los cuadrados y voy a tener que armar el producto, porque eso es para actualizar. Entonces, es fácil, no es complicado esto. Voy a tomar este polinomio, un polinomio, dos términos. Se puede aplicar el caso anterior, se puede sacar el pastor común acá. Claro, no hay nada que tengan en común, pero siempre hay que empezar por ahí. No puedo sacar otro caso. Y este es fácil de identificar porque tiene que haber una resta, tienen que ser dos términos y tienen que ver, tienen que existir cuadrados perfectos. Este es un cuadrado perfecto. ¿Cuál es la base? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 64? Entonces, la base es 8. Este es un cuadrado perfecto. ¿Cuál es la base? X. Entonces, tengo los cuadrados perfectos, identifiqué las bases, tengo la diferencia, lo único que tengo que hacer ahora es armar este producto. Este producto. Este producto. Y acá, ¿qué va acá, por ejemplo? Claro. Trabajo con las bases. La base X y la base 8. Bueno, voy a poner la suma primero, pongo la suma y acá, X menos. Y ya está. Terminamos. Ya está factorizado. Es rápido, es fácil. Es buscar la resta, buscar los cuadrados y armar el producto. Bueno, esto se usa mucho también. Es una de las diferencias de cuadrados. Algo que pueda complicar esto. Como segundo ejemplo. Una segunda situación. Hay dos maneras de encarar ese ejercicio. Pero voy a ser fiel a lo que dije. Primero, saquen, si se puede, factor común. ¿Se puede sacar factor común? Sí. ¿Qué pongo acá como factor común? X con el menor exponente. Acá está el por. En este paréntesis tiene que haber dos términos. Acá está el menos. ¿Qué me va a quedar en el primer término? Si tenía que ir a la 10, si tenía que ir a la 6, X a la 4. Acá está el menos. ¿Qué me queda en el segundo término? Lo dijeron tímidamente y está bien, lo dedico bajito. Después dijeron una cosa más fuerte. Más fuerte. Y el 99% no dijo nada. Acá dice 9, X a la 6. Salió X a la 6. ¿Qué queda? 9. ¿Sí? Este salió completito. Acá dice 9. Ahí aplicamos el primer caso de factorio. Ahí sacamos factor común. Claro, yo ya me adelanté con este ejemplo. Porque ahora, si yo me doy el paréntesis, puedo reconocer que según no pasa. Acá tengo la diferencia. Acá tengo un cuadrado perfecto de base. ¿Cuál es la base? 3. Acá también tengo un cuadrado perfecto. ¿Cuál es la base? X al cuadrado. Esa es la base. X al cuadrado. Y acá está implícita la propiedad de potencias de potencia. La propiedad que me dice que si tengo potencia de potencia, debo multiplicar los exponentes. 2 por 2. Bueno. Entonces, ¿cómo termina este ejercicio? Ese X a la 6 lo mantengo. Lo arrastro hasta el final. Es parte del resultado. No debo olvidarme de eso. Este paréntesis se transforma ahora en dos paréntesis. ¿Qué escribo acá? ¿Qué escribo acá? La base X al cuadrado más o menos la base 3. Y acá la base X al cuadrado menos 3. Y ahí apareció una cosa que no quería. Y la vamos a aprovechar. Ahora reviso. Reviso los paréntesis a ver si puedo hacer algo más. Esto es aplicar factoreos combinados. Uno aplica un caso, revisa donde quedó. Si puedo aplicar otro caso en el mismo ejercicio lo aplica, revisa y aplica. Y ahora, porque ahora me estoy dando cuenta, en este ejemplo que tendría que haber estado después, que se puede hacer algo más ahí. No sé si lo veo. Hay dos cosas para mirar. Si hay algo que se repite para aplicar factor común, o la diferencia cuadrada. ¿Ven una diferencia? En esta estación que quedó acá. ¿Ven una diferencia? O sea, la operación y la diferencia la ven. ¿Sí o no? Claro, la diferencia hay que asociarla con resta. Y acá hay una resta. Acá no. Pero acá sí. Hay cuadrados perfectos y ahí puedo entender que no lo veo. ¿Este es un cuadrado perfecto o de base equis? Este también es un cuadrado perfecto. Os lo pude escribir como un cuadrado perfecto. ¿Cuál es la base? Nuestre. Porque este era el cuadrado que era nueve. Lo escribo más grande por acá. Este número tres lo puedo escribir como algo al cuadrado. Sí, lo escribo algo al cuadrado porque no conseguimos más a tres. Muy bien. No es la mitad. No pienso en la mitad. Sí, es un número. Pero no conseguimos más a tres. No conseguimos. Dos por dos. Una. 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 Esta. Una. 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 La raíz cuadrada de tres. Sí. No es fácil de verlo. Pero. Bueno. Apareció. Apareció. Y yo. Si acá pongo raíz cuadrada de tres. ¿Sí? Esta cuenta. Mira tres. Por eso. El tres lo podemos tomar como un cuadrado perfecto de base raíz cuadrada de tres. Entonces acá pongo la base x y la base raíz cuadrada de tres. Y el resultado final sería toda esta cosa que voy a seguir acá abajo. Me quedo bastante contundente. Me quedo. Arranco todo lo que caía. El x a la 6. El paréntesis x cuadrado más tres. Esto no es diferencia cuadrada porque hay una suma. Pero el último paréntesis lo escribo ahora como la base x más la base raíz de tres. Por la base x menos la raíz cuadrada de tres. Vuelvo a revisar. Y ya no quedo nada por hacer. ¿Sí? Porque ya no hay un cuadrado perfecto. Si bien tengo una diferencia. Acá. Esto no es un cuadrado perfecto. Entonces el ejercicio termina ahí. Pero fíjense que tenemos que aplicar. Factor común. Y después dos veces diferencia cuadrada. Dos veces. Así que es un super ejemplo. Que no era mi intención de que quedara aquí. El que hay que estar atento. Lo voy a escribir ahí arriba. Si lo vamos a decir vosotros. Tener presente que. Que yo tengo así. Esta aparece mucho. Acá está la diferencia. Acá está la diferencia. Acá está un cuadrado de base x. Y el 1. ¿Es un cuadrado perfecto? No. El 1. ¿Se puede escribir como algo elevado al cuadrado? ¿Qué va acá? ¿Sí? Así. El 1. Lo puedo escribir como algo elevado al cuadrado. ¿Qué va acá? 1. Porque 1 al cuadrado. Me da 1. Entonces 1 es un cuadrado perfecto. Si tuya base es 1. Entonces esto siempre lo puedo descomponer como x-1 por x-1. Esa aparece en 1. El 1 es un cuadrado perfecto. Es un cubo perfecto. Es más. Lo puedo elevar a cualquier exponente. Y siempre va a ser posible. Siempre la base va a ser 1. Bueno. Ya tenemos el factor común. Ya tenemos la diferencia del cuadrado. Hemos combinado casos. Le doy tiempo para copiar. El otro caso que aparece ahí en las actividades prácticas. Es lo que se llama. Es puro nombre. Porque lo conocemos de otra manera. El nombre formal es trinomio. ¿Cómo se dice? Trinomio. Cuadrado. Perfecto. Pero también está asociado a algo más conocido. Que es el cuadrado binomio. Nada más que mirado al revés. Entonces vamos a poner como tercer caso. Es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se dice? Este es el cuadrado. ¿Cómo se dice? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Yucho! ¿Cuál? Este es el cuadrado de la fila. ¿Cuál? ¿Cuál? lo que si recordamos en general se lo abrieron muchas veces y otras tantas se han equivocado en eso, nos hemos equivocado a que es igual, cual es el desarrollo del cuadrado de este binomio al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado cual es el error que se comete al igual de eso que escriben esa sería una alternativa para llegar ahí está bien si uno multiplica paréntesis por paréntesis será eso yo pregunto por el error que se comete siempre ¿qué error? al igual que escribiste y le pone A en ese sentido y le pone A cuadrado más B cuadrado ¿qué es lo que está mal? que también muchas veces escribió así me acuerdo hizo una cosa así e hizo una cosa así porque eso está mal y está bien lo que dijo el compañero si uno no se acuerda de esa relita puede tomar paréntesis por paréntesis hacer la doble distributiva es un trabajo pero va a ser igual bueno bueno esto es lo conocido lo que tenemos que hacer nosotros es el camino inverso me van a dar este trinomio y yo tengo que armar ese paréntesis que va a dar por eso siempre el factor común es lo contrario de la distributiva la diferencia de cuadrado es lo contrario del producto de cosas conjugadas y esto el trinomio cuadrado perfecto es lo contrario del cuadrado menor ¿qué tengo que hacer? fijarme primero de tener tres términos que más traurimidad es ser los cuadrados perfectos no solo eso tengo que trabajar con el trinomio este de acá el doble eso también lo tengo que trabajar porque tienen esas cosas una preguntita listo si el igual de un más tengo un menos me pica a menos no a cuadrado menos 2 acá y acá ok el único cambio es el el último término lo llevan al cuadrado por eso termina siendo positivo el que cambia el término del 2 bueno ahora vamos a ver entonces como dado el polinomio como construyo ese paréntesis elevado al cuadrado o sea paréntesis por paréntesis ahí estaría el producto acá tengo el término p algo fácil para empezar y insisto en esto puedo sacar el factor común acá como el término puedo sacar el factor común y reviso no hay nada común a los tres términos acá tengo el 10 acá también pero acá no si miramos los numeritos está bien 2, 6, 6 son un único de 4 son un único de 2 pero acá tengo un 1 que se rompe con sacar un número como factor común entonces no puedo aplicar el factor común la otra pregunta ¿puedo aplicar diferencias de cuadrados? no hay forma porque primero no tengo diferencia no tengo una recta entonces no puedo aplicar y lo otro es que la diferencia de cuadrados trabaja con los términos porque es una recta entre los términos entonces no se puede aplicar entonces ahí uno empieza a buscar otros casos y caemos acá trinomio tengo tres términos una buena señal después hay que ver si funciona o no funciona pero en principio tengo tres términos trinomio tengo los cuadrados perfectos ven cuadrados perfectos ahí acá veo el más clarito podría ser este es un cuadrado perfecto cuya base es 6 y el otro 4 no 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 ¿dónde está el otro cuadrado perfecto? 36 muy bien cuya base 6 ya es que es este cuadrado es la base este es un cuadrado perfecto cuya base es 6 hasta ahí va todo bien pero hay que chequear este término ¿y cómo se chequea este término? hay que armar el doble multiplicarla por una base multiplicarla por la otra base y ver si coincide con esto ¿sí? entonces tomo el doble ¿por qué el doble? por esto siempre el doble multiplicado por la base por una de las bases tengo que quitarlo bueno voy a poner 6 acá para asociarlo y la otra base estas son bases mis bases son x y 6 hago esa cuenta 2 por 6 me da 12 la equidad indicada y esto es lo que me dice bueno esto es igual a esto entonces recién ahí estoy habilitado armar la confusión armar ese paréntesis elevado al cuadrado eso se olvida que en la escuela por ahí no me explica hacen todo este trabajito y después no es la confusión y la confusión es importante después de hacer este análisis uno dice bueno ahora sí ¿qué escribo acá? después de haber hecho eso ¿qué escribo? la base x más más por este más ¿verdad? porque si apena un menos tengo que poner un menos la otra base que es ahí y ahí también ¿ok? alguien me puede decir pero si estamos factorizando ¿dónde está el producto? y el producto está acá ¿no? porque tener esto al cuadrado también paréntesis por paréntesis ahí está el producto pasa que lo comprimimos en la anotación y retiramos al cuadrado bueno este es el trabajito digamos para trabajar con este plinomio cuadrado perfecto fijarse que se andren los términos buscar los cuadrados perfectos para identificar las bases chetear el término del doble multiplicarlo dos siempre dos lo multiplico por ambas bases y eso tiene que coincidir con el término que me faltaba ahora vamos a hacer otro conveniente conveniente no había ¿puedo borrar gracias cuando me 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 to se me 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 Bueno, vamos con esta situación. Si no hay nada en común en los tres términos, en los tres no se repite nada, la diferencia del cuadrado es imposible, si bien tengo una diferencia ahí, un menos 10, tengo tres términos, entonces caigo en el binomio. Busco un cuadrado perfecto, hay uno clarito, ¿cuál es el clarito? El 25 es un cuadrado perfecto cuya base es... Ok, acá tengo una base, y la otra, x al cuadrado... Claro, porque yo tengo que ver que todo el término debería ser un cuadrado perfecto, todo el término. Este término involucra al 10, al menos 10, entonces si bien x al cuadrado es un cuadrado perfecto, pero junto con el menos 10, no, entonces acá no lo puedo tomar. En cambio, todo este término debería ser un cuadrado perfecto, ¿cuál es la base? x al cuadrado, x al cuadrado perfecto, x al cuadrado perfecto, entonces hay que tener cuidado con esa situación. No es que... No es que va a estar siempre en este borde, acá lo mezclamos a propósito para que vean maliante. Ahora sí tengo que chequear, en este caso, el término, el primero que nunca bajamos. Ese menos, lo voy a tener en cuenta cuando arme el paréntesis, va a ser una resta, ¿sí? La toncita de acá, le debería dar 10 x al cuadrado, ¿sí? Acá no está todo el signo, digamos. ¿Cómo te digo esto, entonces? El doble, siempre, multiplicado por las bases. Base 5, base x al cuadrado. Cuando hago esta cuenta, me da 10 x al cuadrado. Independientemente del signo, coincide con esto, ¿está bien? Ahí tengo la seguridad de que esto es un término cuadrado perfecto, y acá tengo la conclusión. ¿Qué explico acá dentro? Acá tenemos que trabajar con las bases. X al cuadrado menos, y este menos, es por esto. Y acá... Acá van las bases, chicos. Por esto. Cuando uno arma, trabaja con las bases, porque caen con el paréntesis. Las bases. Si ustedes miran acá, en general, esa B es base x al cuadrado, y B es base x al cuadrado. Por eso, ahí tienen que trabajar con las bases. Saludos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, hay cuadrados perfectos, el 1 dijimos que es un cuadrado perfecto de base 1, y el otro cuadrado perfecto, esto no puede ser, acá lo tengo que hacer. ¿Cuál es la base de ese cuadrado perfecto? Yo para acá dentro. X al cubo, porque este cubo, este 3 multiplicado por el 2, me da 6, me da esa de potencia. Entonces, las bases las tengo, base X cubo y base 1, hasta ahí todo bien. Y acá más de 1 ya arma el paréntesis elevado al cuadrado, pero resulta que si yo sintiero este término, tengo que hacer el doble, que es 2, por las dos bases. Y cuando hago esta cuenta me queda 2X al cubo, no me queda 3X al cubo. Entonces, esto es una trampa que me dice, no se puede aplicar, no es un binomio cuadrado perfecto. No se puede armar este paréntesis. Entonces acá ponemos, no es posible. Tengo que probar por otro caso, aunque hará así. Entonces estén atentos, porque es fácil poner trampa. Los factoreos a veces se pueden aplicar, a veces no. Y a veces se pueden aplicar más de uno, como en el ejemplo anterior, ahora vamos a hacer otro. tiempo, no iban a tener tiempo de trabajar bastante en los bancos. Este... Se van a quedar con nosotros. Se van a quedar con nosotros. ¿Ya estuviste? No, si no parate para que te vean. ¿Qué? Buenas noches. Hola, pero no paré para que te vea la otra, ¿sí? Ah, sí. ¿Estás bien? Ahí va bien. ¿Por allá? O sea, como hoy vamos a tener tiempo en trabaja los bancos, está la tarde. Érica, no me siguen acá. Yarnito que no ha podido venir Y ya están los chicos David y Samuel O sea, aprovechen que Es raro tener Cinco alguien preguntado Realmente son Tres Pero hoy estamos bien Y por supuesto Vamos a volver al Pizarrón cuando hayan Con incidencia de las preguntas Volvemos al Pizarrón para tratar Yo voy a hacer algunos más ahora Gracias Las consignas Pueden ser variadas pero no Pueden decir Descomponer Factorizando Pueden decir factorizar o expresar como producto Todo dice lo mismo No pide que apine en caso Que puedo hacer en esta primera situación Que está acá arriba Que podemos hacer primero Factor común Porque ahí si veo X en los tres términos Entonces Saco X Con el menor exponente Que es exponente 1 Que me va a quedar acá como primer término Si tendrías X al cubo Y saqué X a la 1 ¿Qué me queda? X al cuadrado En el segundo término 1 o no? X a la 1 ¿verdad? X a la 1 Y en el tercer término Un 4 Ahí está El factor común Ya lo sacamos Pero si yo reviso el paréntesis Veo los tres términos Y veo cuadrados perfectos Acá voy a analizar Si existe un cuadrado perfecto De base X ¿Dónde está el otro cuadrado perfecto? ¿En dónde? En un cuarto Estas fracciones que no nos gustan Un cuarto es un cuadrado perfecto Cuya base es Un medio Por todo un medio elevado al cuadrado Es un al cuadrado Dos al cuadrado Ahí se llama el un cuadrado Y ahora chequeo El doble Multiplicado por ambas bases El doble Por la base un medio Por la base X ¿Cuánto es dos por un medio? ¿Cuánto? ¿No? Porque es dos sobre dos ¿Sí? O se simplifica Me queda uno Puedo simplificar algo de arriba Con algo de abajo Con una multiplicación Entonces esto me queda uno Uno por X Que coincide con esto Lo que me permite No olvidar El que traíamos como factor común El parte de la solución Por y ahora Armo este paréntesis De elevado al cuadrado Con las bases Y una suma Porque acá hay una suma Las bases son X Y un medio Reviso Y Eso ya es irreducible No se puede aplicar En un otro caso Es una multiplicación De polinomios que son primos No se puede descomponer más A ver si hay otro Bueno Miren el segundo ejemplo De factor común Están contundentes Porque ahí hicimos Factor común Y después aplicamos dos veces Diferencia de cuadrados ¿Qué hacemos con? ¿Aquí una idea? ¿Vamos a ver? ¡Uy! Está muy fuerte ¡Bárbara! Vamos al recreo Volvemos Y nos ponemos En ejercicio ¡Gracias! Gracias. 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 Y lo quiero expresar como un producto de números financieros. ¿Qué hago? Sí. Para hacer eso. Para escribirlo como un producto. 3x2. Perfecto. ¿A boosting? Y logré hacer lo que necesitaba. Escribiría C con un producto a nuestro que esprime. Ahora, ¿cómo estoy segura que esto está bien? ¿Y cómo verifico? ¿Qué es eso? En realidad, tomé al 6, lo dividí por uno de los factores y ¿cuánto me dio la división? Cero. ¿Y por qué lo he hecho en el día? A C, al dividir, perdón, yo lo puedo expresar como el producto del divisor por el cociente, más, el reino. ¿Qué hice acá? Al ser un factor y C, porque ¿qué pasa? El reino es cero. Entonces, en este poligono lo que yo necesito hacer es encontrar un factor primos. ¿Sí? En el cuadro dos para tres. Ese poligono significa que el lado uno lo voy a dividir y voy a expresarlo de forma. ¿Se entiende por qué voy a usar un primi? ¿Sí? No. ¿Algo? ¿No me dicen nada? Entonces, tenemos que encontrar para poder hacer esta división por un primi y poder escribirlo de esta manera, yo necesito que la división sea cero. Necesito que el resto sea cero. necesito encontrar el valor de una raíz de este poligono. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo hago para encontrar una raíz de este poligono? Bacarazo. ¿Qué código? Una raíz sola. Tengo que encontrar un valor de X que al reemplazarlo acá me dice cero. Entonces, a ver, cero será reemplazo por cero y es ¿es raíz cero? Cero menos cero más cero menos uno. ¿Cuánto me da? Menos uno. Menos uno. O sea, no es raíz. Cero no es raíz. ¿Puede ser uno por cinco? Sí, lo vemos. A ver. Reemplazo acá por uno, por uno, por uno. Uno menos uno, cero. Uno menos uno, cero. ¿Se ve? Entonces, ¿qué podemos decir? X igual a uno que es raíz del continuo. Ya tenemos la raíz. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la raíz? ¿Qué tengo que armar ahora conociendo una raíz? la raíz? ¿Y de Rufini? ¿Y de Rufini qué? Porque yo acá tengo el polinomio. Ese polinomio lo tengo que dividir por algo. el equivalente al 6. Nosotros tenemos el equivalente al 6. ¿Sí? Acá. Este A de X sería el equivalente a este 6. Se busca el divisor para definir con la raíz. Y a ver. ¿Y cuál sería el de X? Menos de X igual a X menos la raíz. Exactamente. Entonces, este 3 podría ser el equivalente acá X menos la raíz. Y ahí tenemos el divisor de Rufini. ¿Se ve la tangencia entre los números? ¿Sí? ¿Podría ser el equivalente? ¿Sí? ¿Desde 12? Bien. Aparte de la y cuando se llama ¿Por qué el servo que se ha de Rufini? ¿Por qué Rufini? Exacto. A ver. Rufini porque en realidad es una división rápida de hacer y logramos bajar rápidamente un grado entre el dominante. Entonces, y ahí te digo que yo puedo escribir como el producto de dos. El resultado de la división por el divisor. Yo tengo que asegurarme que el divisor de Rufini es que cuando yo hago la división la división sea exacta. Si no es exacta sonado por el lado me es como cero. ¿Se ve? No, pero el delito va a porcir 3 y de las flechichas acá dice porque este sería el 3 que era el equivalente al resto poligomio al resto de X y el 3 que es el divisor sería el divisor de Rufini que como lo armamos X menos una raíz del poligomio. La raíz ¿cómo la encontramos? Buscamos un valor de X que reemplazando lo del poligomio lo acerco. Ahí vamos. Ahora siendo 1 es como más fácil esto receta ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar rápidamente las raíces? Siempre en el poligomio miramos el término independiente y probamos primero con los divisores del término independiente. ¿sí? Entonces hay un ejercicio que vi por ahí en los bancos y probamos menos 4 o más 4 que es el término independiente. Entonces jugamos 1 menos 1 2 menos 2 4 menos 4 y seguramente alguno de ellos va. Como para arrancar rápidamente con una raíz. ¿sí? A veces no funciona ¿no? ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Tenemos nuestro hermoso poligomio y tenemos el divisor en dosis. En fin ¿qué hacemos con los puntos? Escribimos los coeficientes ¿no? Sí. Acompañan ahí 1 de 8 1 y ¿qué colocamos acá? La raíz y la raíz o sea con el sin la vuelta Cuidado en realidad la caja y colocamos la raíz es esto también así ¿qué dice la raíz? ¿se ve? Acá directamente va la raíz vamos a ir en el mismo color acá ahora la raíz ¿sí? ¿y ahora qué vamos a hacer? Bajamos 0 0 1 y el resto 0 ¿sí? ¿alguna duda con Rufín? 1 y 1 una vez 100 ¿cómo leo el resultado de Rufín? ¿qué operación hice y cómo leo ese resultado? Yo la operación que hice ¿cuál fue? ¿cuál fue lo que hizo un que hice? Acá Rufín a este polinomio a A de X lo dividí por 10 por X menos 1 ¿se ve? Yo acá a A de X lo dividí por X menos 1 ¿sí? ¿y qué resultado tenía cuando yo hago la división ¿cómo leo el polinomio resultado en cociente? ¿acá abajo? 1 ¿en cuadrado? Exactamente acá tengo los coeficientes y bajo un grado de polinomio ¿por qué? por X ¿se ve? Entonces 1 por X cuadrado más 0 por X no me lo escribo más 1 y este es el polinomio emocional ¿sí? Y ahora ¿para qué me sirve esto si yo tengo que escribir esto como un problema? yo sé A de X y menos 1 me da ¿sí? ¿es un dividido de X cuadrado en la cuadra no me lo hace X al cuadrado ¿dónde? A ver la función va a reemplazar tenemos que X al cuadrado acá sí acá 1 y acá más 1 ¿sí? Ah, no ¿sí? 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 No, 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 no ¿sí? Acá 1 menos 1 más 1 ¿sí? 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 No, lo decía que en el video de un resultado final cuando hacemos algo ahí hay un menos antes de X cuadrado A ver yo leo acá empiezo con X cuadrado porque por acá yo tengo el fin y cabo comienzo acá con un grado menos así 1 por X cuadrado más 0 por X más 1 ¿sí? ¿verdad? ¿se ve? ¿no se ve? Ah bien todo bárbaro hasta acá fenomenal ¿podemos escribirlo como producto? ¿cómo? ¿y dónde? ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde sale eso? estoy de acuerdo es así pero yo quiero que me digan ¿por qué? si se acuerdan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, pero el resultado tiene que daría un poquito estoy de acuerdo pero ¿de dónde sale eso? a ver si ustedes tienen que verificar y yo también nosotros tenemos que verificar esta operación es igual a Q de X por es lo que nos explicó lo que nos explicó sí sería igual en realidad el a ver este polinomio grande A de X si ¿sí? X al cubo menos X cuadrado más X menos 1 ¿a qué debería ser igual? A cociente al resultado ¿sí? se di cuenta de división por el divisor más el resto el 2 acá todo esto que es el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto ahí va es lo mismo que hicimos con los cobrillos ahora ¿qué ventaja tiene esto? si el resto es el 2 no pico ni que lo pongo lo pongo y ¿qué me quedó acá? el polinomio A de X escrito como producto ¿se ve? lo lo ahora a este lo puedo factorizar ¿sí? ¿cómo lo puedo factorizar? ¿sí? X cuadrado más uno ¿qué podría tratar? ¿parto 2? ¿diferencia de cuadrado? no terminó con un cuadrado perfecto mero ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? miren esto solito solito el X cuadrado más uno solito solito pasara para para empezar ¿no? esto como si yo que soy esta vamos a si si tienen este polinomio lo tiene que patronizar ¿cómo hace? ¿cómo hace? este este es real viable es el que vieron ahora pero no 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 diferencia de cuadrado también hay diferencia de cuadrados ¿no? ¿qué podrían hacer? ¿se acuerdan de fusión polar ecuación cuadrática una clase para atrás como sacábamos los países ¿qué estábamos para sacar las países bajar podemos aplicar más es más y ahí van a salir las frases que son complejas si hubiese mantenido el negativo acá ustedes me dijeron ¿cuánto puede ir menos dos si ustedes aplican bajar acá una raíz bajando y la otra bajando menos dos como lo que llamo es 1 y son las raíces de la ecuación y fíjense que acá va a leer rápidamente dice esto tiene que ser igual a cero para que este producto sea igual a cero por todo esto es igual a cero imagina un valor de x para que esto sea cero menos dos y si no cero por esto vamos a ver aquí cero leí su y de acá igual a cero que que menor tiene que tomar aquí para que esto sea cero todo es cero pero cuando lo dejo también queda cero y con esa cero 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 puedo usar la cara o puedo actualizar con dos caminos para poder hacer lo cero entonces acá no podemos aplicar ningún canso técnico pero podemos aplicar la cara si esta ¿se entendió? chico más que lo que se igual es ¿sí? es como más complicado que viene todo lo que vimos juntos ¿sí? ¿quiere que haga una carita acá? ¿cómo? es posible pero ¿qué? ¿no? ¿quedó claro cómo factorizar por fin y por deaphritar por fin es el más es bueno qué es Gracias.